Parlamentaria, ¿cómo ve el actual escenario político en el bloque? Bueno, el bloque del Mercosur tiene un gran desafío, porque internacionalmente, desde la asunción del presidente norteamericano, se está produciendo un proceso de retroceso de los procesos de integración, inclusive de internacionalización, porque el hecho de que se haya reducido el presupuesto operativo de Naciones Unidas en un 25% por decisión norteamericana, implica un importante retroceso en la funcionalidad del organismo internacional que existe desde la Segunda Guerra Mundial, y que necesita del aporte financiero de los Estados Unidos. Por otro lado, si nosotros estamos frente a la situación de regresión de la integración en Europa, con un serio riesgo a partir de la salida de Inglaterra del mercado común, entonces, más que nunca, nosotros necesitamos fortalecer la integración política de nuestros países aquí en el Mercosur, y también la integración económica, porque además, aunque parezca todo negativo, también se abre una perspectiva, es decir, ¿por qué no el Mercosur convocando a México para integrarse? ¿Cómo no pensar en la posibilidad de un mercado más ampliado y de mejorar las relaciones económicas, productivas y comerciales con México, que estuvo tan relacionado con los Estados Unidos? Así que yo digo, bueno, por un lado hay malos augurios en el contexto mundial, pero por el otro lado hay una gran experiencia en todos nuestros países, y la integración aparece como una necesidad más importante que a lo mejor en otro momento. Por otro lado, ¿qué opina de la permanencia de los parlamentarios venezolanos en el Parlasur, pese a la sanción aplicada a Venezuela en el Mercosur? Bueno, yo creo que son cuestiones separadas. Las sanciones se han aplicado al gobierno de Venezuela, que se ha negado a tramitar las normas complementarias y fundamentalmente las normas políticas importantes, como puede ser el protocolo de Ushuaia, que todavía no ha sido firmado por Venezuela, y que tiene que ver casualmente con asegurar la democracia en nuestros países. La permanencia de los parlamentarios tiene un antecedente jurídico e institucional, que fue la permanencia de los parlamentarios uruguayos cuando se produjo la expulsión, no la expulsión, pero el retiro transitorio de Paraguay, y consecuentemente no hay motivo por el cual tomar una decisión de consulta con ningún órgano. Este órgano tiene la autonomía suficiente como para poder reconocer a los parlamentarios venezolanos y mantenerlos integrados. El problema que tenemos es que el gobierno de Venezuela ataca a la Asamblea Nacional y fundamentalmente ataca a los representantes venezolanos de la oposición. Y estos son los que no están habilitados a venir al país, solamente vienen aquellos que el gobierno paga, que son los oficialistas al gobierno, y de las otras bancadas, los que consiguen algún amigo que les puede prestar la plata o porque tienen fortuna personal. Y no puede ser que una representación política esté dependiendo de las condiciones económicas personales, porque hay algo que está por encima de las personas que es la investidura que tienen y que es la representación de su país. Con lo cual nosotros desde el radicalismo, partido al que yo pertenezco, respaldamos esta decisión y creemos que hay que ser muy fuertes para lograr que todos los parlamentarios puedan venir. Gracias.